Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Ya es lunes, lunecito. Yo estoy cansadísima. ¿Cómo no? ¿Se imaginan? Estoy así, siento que todavía estoy volando, porque el día de ayer nos las pasamos en el aeropuerto. Pero ustedes cómo están, cuéntenme. Pero qué tal la pelea, sí. Exacto. Ah, pero el sábado, es lo que te iba a decir. Lo bailado, nada me lo quitaba. Sí, exacto. La pasamos increíble, aprendí muchísimo, estuvo increíble. Fue así de que un... Eventazo, ¿no? Se veía un gran evento en la televisión. Sí, no saben la exhibición que fue. Te veías muy contenta, muy bonita en todos los videos. Muchas gracias, Lini. Los extrañé, los extrañé. Pensé mucho en ustedes. Yo venía de aquí. Nosotros a ti, claro. Sí, pero bueno, pues ya nos tocará pronto otro viajecín y si no, hasta diciembre la posada de Tijuana. Como que le deberíamos decir a... Ustedes no fueron, ¿eh? No. Les toca este año y se va a poner mejor, porque ya somos más. Le deberíamos decir a la productora que se arme un viajecito de café caliente en la playa, ¿no? En la playa, como que café caliente en la playa, no sé. Ahora puede ser piñas coladas. Exacto. Tendría que ser algo así como... Tiene que llevar el lugar aliente. No sé si me suena, no sé si me resulta atractivo. Podría ser algo, pues, no sé. Al revés, nos deberían de mandar a las montañas, así como a un lugar de bosque. No me quejaría, la verdad. Aunque yo soy más fan de la playa. Ustedes son team calor, team frío. No, team frío. Yo sí soy team caliente. Y más en verano, como que ir a la playa en verano. O sea, no sé, somos así, ¿no? De repente, cuando hace frío, quieres ir a la playa, pero cuando hace calor, prefiero irme a la montañita, así como a un laguito, como eso. Me gusta más. Oigan, que esta semana va a estar fuerte el calor, ¿eh? Ahorita que hay calor, vamos a llegar así a grados. Creo que en Morelos ya han llegado desde hace como, qué será, unas tres semanas. Han estado llegando a los 40 grados. Mamá vive allá. Qué horror. Está así, soportable calor y esta semana va a estar muy fuerte el calor. Yo fui el jueves a Cuerna y sí, una locura, ¿eh? O sea, no le desearía a nadie ir a Cuerna. ¿De verdad? A nadie. Y yo amo el calor, pero en realidad sí está cómodo. Ni al macho presur. Exacto. Ni a los que perpetuan el patriarcado, como dicen aquí. Al patriarcado. Pues ya sé, oigan, les recuerdo que estamos por YouTube para que por aquí podamos convivir. Queremos ver sus comentarios, me voy a ir conectando para ir viendo a tiempo qué es lo que nos dicen, qué es lo que quieren platicar, qué tal estuvo su fin de semana también, el de ustedes. Aquí ya están saludando. Hola, hola, ya estamos conectados. Antonio Nahum, Deneva, Silvana, hermosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escriben cosas bonitas a diario. Aquí lo vamos a estar checando. Siempre le escriben también cosas y piropos a nuestro buen Paquito. Y pues hoy tenemos. No sé, pero nos escriben cosas bonitas. Para que hoy no nos salgan así, Paquito, como les gusta a Munir. Munir está dormido. Munir está descansando, sí, después de gran labor allá, ¿no? De qué privilegio nos goza a él, ¿eh? De gran labor hizo Munir. No lo sé, no lo sé. Porque tú ya estás aquí trabajando. Tengo que entenderlo mejor, dice su marita. Gracias, Dene, gracias. No, Munir es macho. Sí habló y dijo, yo necesito mis derechos, mis derechos. Entonces, pues, bueno. Lupita me está diciendo que me da el día. Gracias, Lupita. Nos vemos mañana. Exacto. Adiós. Voy a romper la escaleta como Virginia. Sí la rompió, sí la rompió. Sí la rompió, sí la rompió. Pero, bueno, pues, empecemos este programa. Vamos con nuestros titulares y nuestro descafeinado. Tenemos 30 segundos, como lo hacemos todos los lunes. Y empezamos con Dene. Dene, dinos cuál fue tu titular, lo más padre de tu fin de semana. Mi titular fue que ya acaba la Liga MX Femenil, la fase regular, y se corona campeona de goleo Charlyn Corral. Con 19 anotaciones entra al selecto club de las bicampeonas de goleo, en el que comparte el lugar con Lucero Cuevas, con Desire Monsiváez y con Alicia Cervantes. Y ahora ella entra con 19 anotaciones, una menos de lo que hizo en el clausura 23. Y no solo fue ese gol, ahora es la máxima goleadora de Pachuca. Y me choca que la productora me cuente en el oído porque me presiono. Así que te equivoques, lo vas a propósito, Lupita. Me presiono. Ya te cachamos, Lupita. Ahora vamos con Paquito. Paquito, tienes 30 segundos para que nos digas qué fue lo mejor de tu fin de semana. Mi fin de semana fue un gran fin de semana deportivo, pero yo sí quiero hablar de lo que está haciendo Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesota. Este chico de 22 años, la verdad es que pinta para ser la nueva cara de la liga, la nueva cara de la NBA, una cara sumamente dinámica, sumamente atlética. Y la verdad también es que no veíamos a alguien así de dominante a tan baja, a tan corta edad. Desde, lo voy a decir, Michael Jordan, hay quien lo compara, yo no sé si va a llegar hasta allá. Pero esta serie con los Denver Nuggets se va a poner brutal, brutal, brutal. Brutal, así es, así es mi Paquito. Pues sí, tuvimos un fin de semana lleno de deportes, muy movido, totalmente. Sí, bueno, vamos con mi titular. Mi titular es sobre el box, porque obviamente sabemos que Canelo y Munguía dejaron en alto a México una vez más, digo, con la victoria de Canelo, pero aún así el triunfo quedó en México. Y también ayer mi profesor de box nos dijo a todos, tienen que ver esta pelea. El mexicano se llama Luis Neri, que le dicen la Pantera, peleó en Japón contra Naoya Inoui. Y bueno, perdió por knockout en el sexto round, pero hizo una gran pelea. Y está loco el japonés, es un monstruo, no saben cómo lo knock, tienen que ver ese knockout porque está, fue a las 5 de la mañana. Bueno, estoy lista. Estoy con mis ojeras, así. Sí, con razón bien descansada. Sí, también vengo cansada por eso. Además no te ayudas, querida, venías de viaje y luego no te sacas. No, yo es que tengo targa aparte, porque falté el sábado a mis clases, entonces ando hasta aquí. Ay, qué aplicada. Sí, muy aplicada. Pero tienen que ver ese knockout, les juro, está loco ese japonés, loco, 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 está buenísimo. Bueno, ahora vamos con su descafeinado, el trago amargo de este fin de semana. Deneba, primero. Mi descafeinado es invasión de extranjeros, porque la liguilla se va a jugar sin técnicos mexicanos. Es la primera vez, la última esperanza de los técnicos mexicanos era el entrenador de Necaxa, Eduardo Fentanes. Se queda en play-in y con esto son puros extranjeros los que van a dirigir la fiesta grande de clausura 2024. Ni Miguel Herrera, ni Nacho Ambrís, ni Gilberto Adame, ni nadie, ningún mexicano, tristemente. Qué fuerte dato, ¿eh? Estamos en crisis. Qué fuerte dato el que nos acabas de dar. Estamos en crisis. Sí, es crisis, ¿no? Al final del día también luego estamos pensando por qué hay crisis, porque la verdad es que todo esto de la Liga MX domina a los extranjeros. Ahorita lo estamos viendo a nivel entrenadores, pero también a nivel jugadores. Los jugadores más importantes, los jugadores más goleadores, sobre todo del lado ofensivo, son extranjeros. Oye, y también, a ver, en la femenil también al principio eran puros directores técnicos mexicanos y ahora solo tres de la liguilla van a ser mexicanos. Entonces, un poquito... Está crítico. Un poquito rojo ahí nada más. Hay que poner atención. Focote rojo, ¿no? O sea, ocho de ocho, a mí me parece focote rojo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora vamos con Paquito en su descafeinado, ese trago amargo. Mi descafeinado fue la largada de Checo Pérez, ¿no? Yo creo que ya lo platicaron mucho los compañeros aquí en el aire en Fórmula 1, pero a mí sí me parece que no solo la largada, la puesta a punto del coche fue bastante desabrida, fue bastante... Dejando mucho que desear, ¿no? Era una pista a modo, era una pista donde se esperaba mucho más de los Red Bull. No pudo remontar Checo, Verstappen no pudo alcanzar a Norris y al final Red Bull, pues, digamos, no cumplió las expectativas que se tenían y particularmente lo de la salida para Checo fue desastroso. Arriesga demasiado, ¿no? Es desastroso. Pues yo creo que pierde el control del coche incluso, ¿no? Arriesga, pierde el control del coche y la verdad es que sí debería haber sido sancionado, casi mata a los dos Ferraris cuando se reintegra la pista. Es cierto. O sea, sí fue terrible. La declaración de Carlos Sainz que dice es que si Checo no hubiera salido como loco, la historia hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente. Checo, ¿no? Por favor, mi chequito bebé. Pues sí estuvo triste eso para Checo este fin de semana. Bastante. Bastante, bastante descafeinado la nota de Paco. Y yo me voy con otra nota muy descafeinada también que es el arbitraje. Este arbitraje que fue de Fernando Hernández en el Pachuca contra Anicaxa me pareció muy malo su arbitraje. Tenemos que poner mucho ojo también en parte de arbitraje porque de verdad que estamos muy mal. Sacó siete tarjetas en el juego. La doble amarilla para Idrisi en el minuto 88 que fue expulsado, que llegó hasta la banca así de que a sacarle la tarjeta. Entonces, a mí sí se me hace como muy mal. Y ojo, porque está para la gran final Fernando Hernández y se me acabó el tiempo. Pero va a estar para la final. Está en el uno y en el dos. En el uno Adonai y en el dos está Fernando Hernández para el arbitraje. Entonces, nuestra gran final se va a poner muy interesante con este arbitraje. Es que por una parte puedes entender el tema que está, que trata de sacar tarjetas para que no se te salga el partido de las manos. Pero fue en exceso. Pero son demasiadas. Y aparte hay muchos que no eran. Yo creo que más allá de cuando no eran, cuando ya se ciclan y se vuelven protagonistas con este tema de las tarjetas y quieren poner orden, como dice Deneva, me parece que también si el árbitro no usa su personal. O sea, yo me acuerdo de grandes árbitros mexicanos, ¿no? Los hemos tenido aquí a Bricio, a Archundia, a Chiquimarco, a varios de ellos que ponían orden con su personalidad, con su carisma dentro de la cancha. O sea, no necesitaban sacar 80 tarjetas. Algunas veces sí, siempre caen en esto. Pero ya cuando se te sale de control, te dan las tarjetas y te vuelves protagonista. Y me parece que ya cruzas una línea donde el arbitraje no debe estar metido en este tipo de situaciones donde 8 tarjetas, 7 tarjetas. Y cuando lo haces mal. Claro, la sacas a tiempo y se te acaba el problema. Esa que fue hasta la banca, o sea, no era como para que fueras hasta la banca. Exacto, o sea, como que parecía que querías demostrar algo. Sí, y de hecho, el DT se acercó a reclamar el no al árbitro. Sí, al jugador. Al jugador. Casi le parte la cara al pobre, al bueno, no pobre, pero ahí dice casi la cara. Pero también a ver, se equivoca, pierde la cabeza. No, no, por supuesto. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, aplaudió estando en la banca, como que aplaudió para que la afición aplaude. Pero ya tienes el partido ganado 2-0. Sí, tú te tienes que callar la boca. Sí, tú te tienes que callar la boca. Ahí tenemos las imágenes, pero yo no veo para que llegue. Y no se sale, está haciendo tiempo, es un tema antideportivo, ¿no? Pero ya, que el árbitro venga a buscarlo, que venga, o sea, a mí me parece que ya estás buscando protagonismo. Sí. O sea, hasta cómo va, cómo lo encara, ya es como, mira, yo soy la autoridad. Ya sabemos que tú eres la autoridad. Sí, 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 estamos viendo cómo ser calmada. Ya sabemos, ¿no? Y al final del día lo expulsa. Le parte la mandarina en gajos. Híjole, sí es complicado, porque además, Idris, sí, digo, ya lo platicaremos. Es un jugador, ¿eh? Es un jugador. Va a ser bastante falta. Va a ser una baja bien sensible para Pachuca. Una baja súper importante. Ahora que van contra el América, yo no sé cómo lo van a hacer, qué van a hacer, porque por lo menos el de ida ya está perdido. O sea, de que no va a ir Idris. Sí, 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 o sea, él ya se perdió el partido de ida. Sí, pues justamente vamos a hablar, vamos a empezar de Liga MX. Pero antes, antes de empezar de Liga MX, cuéntanos un poquito de tu viaje, oye, ¿cómo te fue? Cuéntanos a ver la experiencia. Para empezar, no me cierra el vestido. Bueno, bueno, es normal. Para que vean que le entregué. No, la verdad es que, no sé, algo le pasó a mi cierre, pero no cierra, así que si me ven un poco maniquí, no me puedo mover porque algo puede suceder. Qué miedo. Pero bueno, espero que haya sido el cierre y no sean las hamburguesas que me comí en el viaje. Comí delicioso, la pasamos increíble. Yo aprendí muchísimo, de verdad, admiro a todos mis compañeros con los que fuimos a esta gran cobertura, los de producción. A todos, todos los que fueron, de verdad, que yo les aprendí muchísimo. Ay, qué increíble. Sí, de verdad que Valero Munir, mis respetos totales, o sea, wow, yo estaba extasiada. Cada lugar al que íbamos, Valero tenía una historia que contarnos. Era de que en 1900, o sea, él de verdad es un personaje que, wow, yo quedo así, ya, nos vamos a traer para acá. Para que esté más seguido Valero, la verdad es que increíble Munir también. Compartimos muchísimo, ya es que después de cada viaje como que uno conecta más, se conoce más. La pelea estuvo increíble, o sea, imagínense que yo estaba al lado de que la estaban narrando Munir y Valero, o sea, que qué mejor escuchar y ver esa pelea junto a Valero y Munir, que están narrándola increíblemente. Yo estaba atacada de la risa con lo que decía Munir y con lo que decía Valero. Fue una gran pelea, de verdad, que estábamos todos así, de que ya parados, de que no sabíamos qué iba a pasar ya en el último round. El resultado fue polémico. ¿Ustedes qué sintieron? ¿Que sí merecía haber ganado Canelo o que merecía haber ganado Munguía? ¿Cómo vieron ustedes la pelea? Tú primero, Paguito. Mira, yo creo que sí merecía haber ganado Canelo. Yo creo que después de que lo tira, creo que fue en el cuarto round, en el cuarto round lo tira o en el quinto round, yo creo que Munguía se asustó. Yo creo que Munguía estaba peleando muy bien, estaba muy echado para adelante, estaba proponiendo muy bien la pelea, estaba llevando el ritmo, incluso la pelea, para muchos ganando los primeros tres rounds de la pelea. Y después cuando lo tiran, yo creo que lo cimbraron y nunca lo habían tirado en su carrera. Entonces, yo creo que a él lo sacan de su zona de confort, él deja de estar como en este mood de vamos a proponer y dijo, a ver, espérame tantito. O sea, ¿sabes? Espérame tantito, vamos a tranquilizar un poquito el tema, porque además Canelo muy bien. La verdad es que Canelo sacó ahí, sí, la casta, sacó toda la experiencia cuando sintió que Munguía lo estaba apretando, apretando, apretando. Saca este upper de quién sabe dónde y la verdad es que Munguía, yo creo que se echó para atrás a partir de ahí. Y sí, Canelo domina los últimos rounds de la pelea después de haberle dado este... Que déjame decirles algo, o sea, se veía también Canelo, o sea, jalaba aire de que él... No, no, o sea, los dos hicieron gran pelea. Sí, hicieron gran pelea los dos y como dice Paquito, yo también siento, y de hecho se lo dije a Valero, que después de que lo mandó a la lona a Munguía, como que desde ahí como que un poquito se echó un poco para atrás. Pero me dijo Valero, no, fíjate, ahorita estaba sacando como que él todavía todo empezó como a ponerse como que aquí no me quedo. Aún así no le alcanzó para la victoria, para ganarse. Pero, 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 de verdad a mí me quedó marcado este viaje. ¡Ay, qué increíble! La experiencia, quedé marcadísima esta pelea para mí, va a ser así inolvidable. No, y felicidades a ti y a todo el equipo que fue porque hicieron un gran trabajo, la realidad es... Súper cobertura. Muchas gracias. Súper cobertura. Aquí mis ojeras, soy la única que vino hoy de ahí, de ese viaje. Sí, además, súper guerrera, súper puesta, dándolo todo muy bien. Ah, bueno, claro, es verdad, Paquito todavía no llegaba cuando yo entré ahorita, pero ya está ahí Paquito también, de ahí sí también muy guerrero, ya me están diciendo que sí, a Robert desde que llegué ya estaba, o sea que llegó súper tomano. Sí, el equipo de producción sí estaba. Sí, de producción sí, pero de talentos, muy bien dormidos. Saludos, este, Basurto, saludos, Munir. No, Basurto sí está. Basurto sí está, Basurto llegó a Chilaquil. Ah, entonces no nos fue Munir, o sea, Munir, por eso decimos Munir. Sí, por eso decimos Munir. Exacto. No, vamos a ir por Munir, vamos a irnos hasta Metepec, porque, ah, esta semana juega su Toluca, ¿verdad? Sí, claro. Seguramente va a faltar... Buenos cruces, ¿eh? En la Liga MX. Muy buenos cruces. Sí, va a estar, si vienen varios partidos, no sé cuál va a ser el más interesante. Justamente vamos a hablar sobre la Liga MX, vamos a platicar sobre el Pachuca, que venció 2 a 1 al Necaxa, para convertirse en el último invitado de los cuartos de final de la Liga MX. Ustedes, ¿cómo vieron mejor al Pachuca, al Necaxa? ¿Cómo vieron este partido? Si lo merecía la victoria Pachuca, ¿cómo vieron? A ver, Pachuca, yo creo que Necaxa estaba haciendo su partido, ¿no? Defendiéndose, creo que, entendiendo y jugando que, entendiendo que tiene a Camindo, que es un jugador muy potente, muy veloz, jugando al contragolpe, lo que lleva apostando ya por varias jornadas fentanes, y Pachuca le costó trabajo, ¿no? Hasta el minuto 70 y tantos es cuando mete el primer gol, ahí empiezan a aparecer los hombres de un hombre importante y acaba resolviendo un partido en menos de 15 minutos, Pachuca haciendo lo propio. Y eso que tiene la saturación en su calendario. Eso es algo interesante hacia adelante, ¿no? Viendo hacia adelante el cruce con América, yo creo que Pachuca, híjole, no sé si manejó de la mejor forma el tema del desgaste físico porque puso a todos sus titulares a jugar los tres partidos en cuestión de cinco días. Entonces, vamos a ver cómo le juega eso a Pachuca ahora que va a recibir a la América, digamos, en Pachuca y después va a ir a visitarlos a las tecas. Lleva tres partidos, ¿no? Desde el martes y ahora le faltaría el domingo, los de los cuartos, tiene dos juegos, sí, ¿no? Tiene dos juegos. Va a ser jueves y domingo. Jueves y domingo. Para los cuartos de final, entonces sí. Y aparte, ¿quién? América, o sea, otra vez. O sea, y el mismo, y son semifinales y era play-in, y o sea, es un nivel de exigencia bien alto, ¿no? Es como, ay, podemos ir y campechanearnos el partido. No, son partidos bien... Papachuca lo logrará. ¿Quién estará más contento, Pachuca, de enfrentarse a la América o la América que vuelve, que tiene esa oportunidad de revancha contra Pachuca? Yo creo que después de lo de Idrisi, el América está más contento. ¿Cree? La verdad. Pero la América viene de una pérdida y Pachuca viene con todos los ánimos, anímicamente, súper arriba. Y yo creo que el tema del desgaste físico que va a tener Pachuca es un poquito rojo. Claro. Creo que la falta de Idrisi va a pesar demasiado. Y sí creo que, a ver, luego te puede ser contraproducente que el equipo contra el que juegues, en este caso Pachuca, venga con ritmo de juego. Sí, un desgaste, pero tuvo que estar rotando, tuvo que estar dando minutos a sus canteranos. Y el América tuvo un parón que de una semana. Sí, 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 el América ha estado... Entonces, de repente es contraproducente ese. Bastante más tranquilo. Creo que puede ser, como dices, contraproducente. Vamos a ver, yo creo que la clave está en vamos a ver hasta dónde le alcance el fondo físico al Pachuca. Exactamente. O sea, hasta dónde están trabajando este fondo físico los jugadores de decir, bueno, vamos a jugar cinco partidos en dos semanas con un nivel de exigencia sumamente alto y donde además se va a competir hasta el último minuto, porque no puedes tirar la toalla antes. Entonces, yo creo que eso es importante. Son partidos, no es un partido de 90 minutos, es un eliminatorio de 180 minutos. Entonces, por ahí es ver qué entrenador maneja mejor sus piezas, cómo administra las cargas. Y con esta baja, ¿cómo creen que vaya a resultar? Porque es uno de los mejores jugadores que tiene. Para mí, Idrisi debería ser el MVP de la temporada. Ojo. Por ahí hay una estadística en hockey, en la NHL y en todas las ligas de hockey, se miden los puntos que produce un jugador y se le da el mismo peso a las asistencias que a los goles. Eso está increíble. En ese sentido, Idrisi es líder de la Liga MX con 12 puntos. Tiene ocho asistencias, cuatro goles. Nadie tiene más que él. Entonces, no estamos hablando de, ay, pues bueno, es una baja media. No, 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 no. Estamos hablando del jugador más valioso del torneo probablemente. Y hace funcionar a su equipo. O sea, justo hablas de las asistencias, Salomón hubiera sido campeón de goleos. No, para nada. Son ocho goles, pero campeón de goleos sin Idrisi atrás que le diera o le surtiera balones. Sí, sí, es una baja súper lamentable e importante porque ahora que vayan con el América, ¿qué haces con el guante? Te están preguntando de Neva. De Neva está muy feliz con el guante. No me quiero poner violenta. Trae todavía la sangre del box. No me quiero poner violenta, Lupita. Te va a agarrar como al japonés, Lupita, agárrate. Pues ya quedaron también definidos los encuentros para los cuartos de final de la Liga MX. Vamos a ir a un descanso, un pequeño breve corte comercial y regresamos para platicarlos porque también se vienen muy buenos, ¿eh? Yo no sé la verdad cuál va a ser el más... Hay que invitar a la gente que participe. Sí, que nos diga cuál es el mejor cruce. ¿Cuál es el mejor cruce? Cuéntenos en lo que vamos a este pequeño corte comercial y regresamos aquí en Café Caliente para comentarlo por todos ustedes y para leer sus comentarios. Regresamos. Regresamos. Necesu preponder ens수로 en carteles en la Continción. No, no chого. Steas. Regresamos. Regresamos. Sabemos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ya los vamos a tener diario porque así lo pidieron, lo gritaron todos nuestros seguidores. Ahí están ya los primos. Los primos ya se quedaron con el lunes a viernes a partir de las seis. ¡Buen horario! Muy buenos, yo los he metido a ver varios programas. Sí, es muy entretenido el show, la verdad. Súper entretenido el show, súper entretenido. Me can muy bien los tres, también chistosos, saben muchísimo. Muy buen programa, se los recomiendo que lo vean a las seis de la tarde, lunes a viernes. Sí, sí, de acuerdo. Qué bueno, felicidades. Muchos primos. Yo que se mochen por comercial, primos. Que nos inviten un día a Deneva. Exacto, exacto. Bueno, no están por acá, pero sí, deberíamos de enlazarnos con ellos. Ah, por eso dices, bueno. Que nos lleven. Está bien, está bien. Es que Deneva ya quiere un viaje. De hecho, Deneva se va a ir a Europa, Lupita se la va a llevar para la cura allá. A final de la Champions femenina. Yo voy a tener que ir con Lupita. Van a cubrir el concierto de Taylor Swift. El concierto de Taylor Swift. No, me gusta tanto. O sea, no soy. ¿No? ¿Por qué no? Lupita se le acaba de romper el corazón a Lupita. No soy Swift. Sí, sí, pero respeto a Taylor Swift. Eso no se vale que le digas a Lupita. En café caliente. ¿Qué dijo Lupita? Que ya no soy su favorita. Que Paco eres el favorito de Lupita. Eso. Ya no le gusta Taylor Swift. Yo no dije que... Ya no te va a llevar a Europa. No me iba a llevar de todas formas. Bueno, nunca sabe. Yo creo que vale la pena mejor ser villamelón a veces. Y que te gusta Taylor Swift. Te estaban consiguiendo un hostal. Es que Deneba le regala, compra a la productora, le regala jerseys, le da desayuno. Qué feo. Es gente importante, es gente que sabe lo que hace. Lupita me dijo... Sabe relacionarse. Sabe relacionarse con la persona. No, la verdad que... A mí me parece que está bien. Te amamos. Todos amamos a Lupita. Y ahora sí, vamos a ver los partidos de la Liga MX. Cómo quedaron definidos esos partidos para los cuartos de final. Los vamos a tener ahí, pero mientras se los voy diciendo, es América Pachuca, Cruz Azul Pumas, Toluca Chivas y Monterrey Tigrés. Sí, están muy buenos. ¿La verdad? Quedó muy bien. Que quedó muy bien. Que si desde el principio te hubieran dicho cuáles son los cruces que tú quisieras ver, yo creo que estos serían los perfectos para mí, en mi opinión. Sí, a ver, creo que están en la guía los que esperábamos que estuviera en la guía, ¿no? Yo creo que sí. Además, esto del play-in, yo no sé. A mí no... No te convence. Pues no me convence. Creo que el tema de la NBA, que lo hacen muy bien, es porque además tiene una sede neutra. Me quemé la garganta. No, aguas. Tienen una sede neutral y tienen una sede en donde se juegan todos los partidos, digamos, de forma seriada. En cambio, aquí es complicado porque no hay una sede, tienes que viajar. Es verdad. Este tema del Pachuca que se le juntan los partidos y se le juntan las chambas, es complicadísimo. Entonces, a mí no sé. Y al final terminan pasando los ocho mejores equipos del torneo COVID. Mencionas, entonces no sé si deberíamos regresar... Al formato. Al formato normal. No hay play-in. O sea, no hay play-in, no hay repechaje. A menos de que se tuviera algún tema como, bueno, hay repechaje porque hay empate y, o sea, tal vez ahí sí. Pero así de play-in porque play-in, porque sí, porque queremos más partidos. Se lo podrían ahorrar, ¿no? No sé si funciona. Yo creo que se lo podrían ahorrar. El repechaje entiendo que es más por el tema de lo que produces económicamente, ¿no? O sea... Totalmente. Sí, totalmente. Viene despuesito de la pandemia, lo vuelven a poner y va por ahí, pero al final se acaba haciendo justicia y bien lo dices, pasan los ocho mejores del torneo. O sea, no hay sorpresas. Por eso, o sea, se lo podrían ahorrar, yo creo que el play-in y dejarlo como estaba antes que pasaban. Yo también creo eso. Ahora sí es más espectáculo, o sea, sí... Sí, pero ¿viste los partidos? Yo sí los vi. O sea, al final sí los viste. Yo vi el de Pumas y vi el de Necaxa, Querétaro un rato nada más. No vi este completo. La realidad es que me parecen partidos... ¿Aburridos? Pues... No quiero decir aburridos, pero tampoco me parecen un espectáculo brutal. O sea, y tampoco es que el estadio Hidalgo haya estado llenísimo. Sí, ¿no? O sea, la verdad del Pumas no había nadie en el estadio. Pero también los horarios eran complicados. Sí, pero además acababa de pasar el partido con América. Ese sí fue una gran entrada. Entonces, yo creo que al final del día tampoco es como que haya habido, yo creo, una derrame económica brutal para justificar esta carga adicional de trabajo. para los jugadores. Esa es mi opinión. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Con Paquito. ¿Y cuál creen que sea el juego, el encuentro más llamativo de estos cuartos de final? ¿Qué dice la gente? Yo creo que el clásico recio, hijo, a todos. Aquí dice, el mejor... Hola, buenos días, dice Giovanni Cabrera. El mejor cruce es Pachuca contra América. ¿Va a ganar el AVE? Tengo miedo. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno. Iván Ortiz pone saludos desde San José. Le ganaremos a Pachuca, América, Nation for Life. Ay, aquí ya están saliendo nuestros amigos. Yo sí creo que eso es muy bueno. El clásico regio es buenísimo porque al final la historia que tienen los dos clubes, el cruce azul Pumas también ha habido, tienen una historia brutal. Sí, sí, sí. Y la verdad, Chivas Toluca, Chivas, yo creo que es de los equipos que viene jugando mejor. Ya apostamos un tatuaje aquí en vivo. Un tatuaje en vivo. De hecho, yo ya conseguí a la tatuadora Perla, que es una súper tatuadora, va a venir aquí al estudio y nos va a tatuar vivo. Válgame Dios. ¿Y el tatuaje de qué va? Sí, yo me voy a hacer otro tatuaje, no porque no lo voy a hacer de los equipos, pero dijimos que las apuestas, los tres nos hundimos, los tres ganamos. Los tres ganamos, órale. Y también te puedes... Yo creo que ese día va a venir Munir, yo no voy a venir este día. Oye, por aquí dice Juana Aguilera, muy buena liguilla. Avanzan a semifinales Pumas, Chivas, Tigres y América. Saludos desde Las Vegas. Ay, ¿por qué no nos fuiste a visitar, Juana Aguilera? A ver, ¿quién avanza para ti? Híjole, no sé. Según las apuestas avanzan América, Monterrey, Toluca y Cruz Azul. O sea, avanzan los, digamos, los de mejor siembra. Dijiste Chivas, ¿verdad? No, Toluca, según las apuestas. Te van a tatuar. Yo sí creo que Chivas es el equipo que mejor viene jugando y que viene más embalado. Enrachado, con más inercia. Exactamente. ¿Pero crees que va a ganar Toluca? No, no, yo sí creo que Chivas le va a ganar. Sí creo que va a ganar América. En el clásico regio, híjole, pronóstico reservado. Y le voy a Pumas, entonces esa me duele, pero creo que va a ganar Cruz Azul. Está bien, tenemos que ser realistas. Dejaré por hacer un lado. Ojo que Pumas se le indigesta a Cruz Azul, ¿eh? Digo, yo puedo tratar de... Siento que es un buen macho para los dos y creo que va a ser complicado para los dos, pero sí creo que Cruz Azul tiene un poquito más de recursos ahorita para encararlo. Igual depende de la postura con la que suelga Lema. Si salen como en el partido de la liga, de la fase regular a defenderse, pues muy poco van a poder hacer. Sí. Pero, a ver, el 4-0 y la remontada con Lilini. Sí. O sea, el más llamativo entonces, ¿cuál queda para ustedes? Híjole, yo creo que donde va a estar más reflector puesto es el regio. Sí, porque además el tema de violencia que ha habido en el estadio, que desafortunadamente es algo que pone mucho énfasis y mucho interés en estos partidos. Yo sí creo que el Clásico Regio va a ser durísimo para los dos equipos y ojalá puedan controlar a las aficiones. O sea, ese es el punto medular también aquí. El más preocupante, tú dices. Sí, el más tenso, el que va a generar más polémica, más reflectores, más atención, va a ser el Clásico Regio. Sí, es que sí se ponen pesados. Se ponen pesados. Ojalá que ya empiecen a hacer muchos cambios, como lo que hablábamos en los estadios, seguridad, tema. De acuerdo. Porque sí es súper lamentable cada que se encuentre, se tienen un encuentro así, como el del Regio, pues pasan siempre cosas. Siempre son noticias que ya sabes que va a pasar y eso está horrible, debería de pasar. Y para ti, Dene, ¿cuál es el más atractivo? A ver, creo que evidentemente el Clásico Regio se va a llevar todos los reflectores. Creo que por lo que viene pasando, creo que el Pachuca América puede significar la revancha de la América, que también suena atractivo. Para mí el Toluca-Chivas es de los cruces más parejos. Creo que también está para cualquiera. Totalmente. Y pues el Pumas-Cruz Azul estoy obligada a decirlo porque corazón es Puma. Mi corazón. Porque corazón es un lloro. Ok, pues dijo todos. Dijo todos los partidos. Es que es tan bueno. Se va a encerrar a ver la liguilla esta semana. Yo no he quedado. Te estás gustando mucho con chato. Yo no vengo ni el miércoles ni el jueves. Exacto, vas a estar viendo todos los partidos de la liguilla. Y me tengo que recuperar de verlos. Me parece muy bien. Es la primera vez de la liguilla que están siete de los ocho equipos más ganadores de la Liga MX. Por eso les decía. El que sobra ahí es Rayados. Y el que falta es León. Y Rayados, o sea, ojo, porque Rayados con el equipo que trae. El plantel. Es súper meritorio también estar ahí. Bueno, sí. Ahora, puede ser el fin de la era Tano Ortiz, ¿no? Si no logra. Sí, es complicado lo del Tano. No se le ha dado un campeonato con Rayados. No se le da las finales. Y no se le dan estas cosas finales. Que venga la bruja de Azulema. Que venga la bruja. Que venga la bruja. No le tocó cuando vino. A mí me tocó, pero no estaba en el programa. Gracias. Gracias a Dios, porque esas cosas me ponen muy nervioso. Pero sí. Soy muy supersticiosa. Y por decir eso, ahora me van a mandar a la bruja. Seguramente sí. Se sentó aquí en la silla de Edén. No, no, pero ya la limpiamos. Ya la limpiaste con agua bendita. Para esa silla. Exacto. Dijo que era para la abundancia. ¿Te sientes mejor sentada ahí? No te he ido. No voy a ir. Carita que pones en la torre. De verdad, me causa mucho conflicto. Soy muy supersticiosa. Conmigo llegó y me dijo así, me tiró como dos cosas. Que me, de verdad. Te pegaron, te dieron. O sea, llegó y me dijo, tienes dos hijos. Y yo, sí. Uno no es del mismo papá. Y yo, sí. De ahí dije. O sea, como que dicen que muchas veces las personas como que te tiran cositas muy en general, ¿sabes? Como para, ay, no sé, te ves triste por un mal de amores. Pues sí puede ser, ¿no? Es muy probable. Pero como en ese caso, como que sepa de que no es o sí es. Dije, qué raro. Seguro que sigue en redes y está viendo Caliente TV. Y entonces, por ahí los dos sacaste. Yo también pienso que va por ahí. Me dio miedo. Me dijo como dos que tres cositas que sí me quedé como, no me dijo algo bueno. Y a Virginia le dijo, tú vas a ser millonaria. Le dijo, este año vas a ganar millones y así. Ella bien feliz. A comprar el melate. Asustada. A comprar el melate. Porque si vas a ser millonaria, bueno, algo se nos pegará por ahí. Ya sé. Así es, así es. Oigan, y ahora vámonos con otro tema que es Liga MX Femenil. También ya conocemos los encuentros que se disputarán en los cuartos de final de, pues, también de la Liga MX Femenil. Cómo estuvo el fin de semana de Neva y cómo te dieron los cruces. Mucha incertidumbre. Había cinco lugares definidos. Evidentemente era Tigres, era Pachuca, era Monterrey, América Chivas. León tenía que ganar para asegurar su lugar y fue y empató contra la Xola en el caliente. Entonces, lo dejó todo a manos del destino. El único lugar que no se podía mover era el cuatro y el cinco, que justamente son América de Chivas. Ese clásico nacional femenil lo vamos a tener en los cuartos. Pero los de arriba todavía se podían mover. Partidos muy cerrados. A ver, Pachuca, sorprende. Pachuca empata con Tigres y confirma una muy buena temporada. Cierra como su mejor temporada. Luego venía Monterrey-Chivas. Monterrey-Chivas. Y cae Monterrey contra Chivas. Pero el tema es que ya no se movía la tabla, ¿no? Monterrey podía subir, pero Chivas ya se quedaba ahí. Entonces, Chivas cierra con un triunfo importante. Hay un puntito al tema de que cambian el entrenador y el equipo vuelve a funcionar. Que todos tenían como esa incertidumbre de qué iba a pasar, cómo iba a funcionar, ¿no? Pero fue lo bueno que llegó alguien que sabía. Es alguien institucional, entonces conoce los procesos. Y luego, a ver, Toluca va al Cuauhtémoc y hace lo propio. Le gana 2-1 a Puebla, pero no dependía de él. Dependía de que Juárez no sumara con América. Pumas hace lo propio y le gana 4-1 a Querétaro, que era en el 9 y el 10 de la tabla, por así decirlo, antes de que empezara la jornada. Pumas gana y se posiciona en sexto. Y entonces, el último partido de la jornada era el América-Juárez. Bueno, el Juárez-América. Y las olas muy bien, ¿no? También. Las olas... A ver, cierran el torneo... Bien. 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 Sí, creo que es uno de los equipos que debería haber estado en Liguilla. Sí. Sí, debería haber estado por el plantel que tienen, por todo, pero son procesos. Totalmente. Pero bueno, te digo, cierra Juárez con América y le logra arrebatar un punto Juárez a América y con esto dejaba fuera a Toluca. Muy definidos ya los... Y sí estuvo apretadón, ¿eh? Mucha incertidumbre, la verdad. Sí, demasiado. ¿Y cuál creen que sea de estos... Pero muchas emociones. Eso sí, ¿eh? Hay que preguntarle a los de Toluca. Sí, es lo que iba a decir. O sea, emociones sin duda. No dije que todas positivas. Algunas tuvieron mucha frustración y rabia, seguramente. Sí, ya sé. Pero fue una jornada de mucha emoción, sin duda. Totalmente, sí. Munir también le va al Toluca, ¿no? En femenil. Sí, Munir. Oye, otro tema importante es que Pumas... A ver, ojito con Pumas, porque el cruce queda con Monterrey. Sí. Son viejos conocidos en Liguilla. Todas las series se las ha llevado Monterrey. Monterrey. Monterrey, ajá. Pero Pumas, este torneo se le ve diferente, una cara diferente al equipo. Creo que Marcelo lo hace mucho bien. Empieza a recuperar sus piezas, si bien no va a estar de Cire Montsivaes, pero regresa Cindy Arteaga, que había estado lesionada justamente porque se lesiona en el caliente. Se rompió el ligamento. Regresa esta jornada. Un minuto en cancha y regreso con gole, ¿no? Entonces fue muy emotivo las imágenes. ¡Qué buen regreso! Ahora, el tema es, a ver, ¿qué da Juárez contra Tigres? Sí. ¿Para ustedes cuál es el más interesante? ¡Híjole! ¡Híjole! A los Juárez, Pachuca, León, Rayados. Creo que ellos, o sea, esos dos equipos están muy bien armados. Creo que se va a poner muy bueno. Y a mí me gusta lo de León, ¿eh? O sea, León-Pachuca, creo que también es un buen tiro. Ahí el clásico, el Bajío. Instituciones hermanas. Sí, son instituciones hermanas. Creo que además ahí León, como dices, hizo lo propio, tuvo que esperar, pero al final del día le salieron las cosas. Y le toca a Pachuca, que probablemente es uno de los equipos que viene... O probablemente, es el equipo que tal vez viene jugando mejor. León le gana a Pachuca en la fase regular. León le gana a Pachuca. Entonces, yo creo que al final esta serie se puede poner, o sea, muy interesante. Y de muy interesante. Sí, se puma rayadas como ves, Dene. ¡Ay, qué complicado! O sea, también lo hablamos aquí antes. Donde, Neva, al final del día, las cuatro primeras sembradas son los mejores equipos del torneo regular y son las que se vienen perfilando como favoritas desde hace ya muchos meses. Y muchos años. Y años, sí, son las que mejor trabajan en general. Sí, la realidad es que han sido las instituciones o los equipos más constantes en la liguilla. Exacto. Han estado presentes en todas las liguillas, ¿no? Los que cambian son los tres lugares de abajo, que de repente está Tijuana, de repente está Toluca, de repente está Pumas, de repente... Ya sabes, luego una vez se coló... Bueno, no se coló, pero entró Querétaro y llegó a semifinales. Entonces, también por ahí figuraba Atlas, ¿no? Entonces, sí, una realidad es que los cuatro o cinco equipos que están hasta arriba juegan una liga diferente. Exactamente. Lo interesante de la liga es que ya los equipos que están en media tabla se están moviendo cada vez más competitivos, que eso me parece muy bueno. Sí, que no sean los mismos también ellos y que siempre pierdan en cuartos de final. Exactamente. ¿Cuál te gusta para dar una sorpresa a estos tres últimos calificados a la liguilla? Híjole, me vean... Va a decir todos, uno, uno... Exacto, no, va a decir Pumas, porque no, no es cierto, pero sin el corazón en medio, ¿cuál dirías tú que tiene mejor oportunidad de dar una sorpresa y de decir, bueno, este equipo, este torneo, se ve con, digamos, piezas para... Dejando el corazón afuera, Pumas. Sí, Pumas. Pumas. Tiene un cliente ofensivo muy interesante. Creo que Marcelo les da un orden diferente. Ya no son tan atrabancadas o silvestres como... Silvestres, es una palabra interesante para el fútbol. Como se solía decir, tienen un orden, la fase ofensiva muy organizada, bloque medio sólido, bloque bajo también muy sólido y la velocidad que tienen en las bandas. Y en la delantera con Estefani Rivero, que mencionarlo, hace su mejor torneo, 13 goles, 14, acaba como la tercera goleadora del torneo, que Pumas antes nunca había tenido o había figurado o algo así. Le compite bien a los equipos, si bien, a ver, con América sí pierde 3-0 y fue un partido, sí, para el olvido, pero los partidos con Tigres y el partido con Rayadas se vio una cara diferente. Por ahí puede dar una sorpresa. Sí puede ser de sorpresas. Oigan, estoy leyendo aquí en comentarios, le hablan a Munir, a ver, voy a decirlo. Bueno, aquí ponen, ¿de qué gran cobertura? Munir debe estar pedo. No, ¿cómo? No, está dormido. Ah, déjame decir algo. Munir, tengo imágenes, se las voy a mandar a Lupita. Munir se tomaba yardas enteras. Todos fuimos al final a celebrar con yardas. Ahí se los voy a mandar. A ver, déjame buscarlos. Expónlo, ¿por qué no vino a trabajar? ¿Qué pasó? Brutal, ¿eh? Hubo una pizza, había una pizza de este tamaño, se los juro, las rebanadas eran como si tú comieras tres en una, una cosa así de gordos, así deliciosa, con mil queso, tenía arriba como un boloñez. Como le gustan a Deneva las cosas. Sí, súper gordas. Munir se comió cuatro, si no es que cinco, ya no vi si pudo con la quinta. Yo me comí una y ya no podía más. Dejé un pedazo de la orilla porque era como tipo una pasta como jaldrada. No sé, unas pizzas deliciosas, pero Munir se comió como cinco. Les voy a mandar estas imágenes, ahí van, ahí van Lupita, es un video. Munir extasiado, ahí les va en este instante. Y Basurto bailando. Ahí les voy a mandar un video para que regresando a un corte comercial lo puedan ver. Pero sí, Munir la pasó brutal. Nos fuimos un ratito de fiesta con nuestras yarditas, una yarda nos comodamos cada quien y súper chiquitas de piña colada. Nos portamos muy bien. Nos fuimos muy bien portados. Sí, lo merecíamos porque ya fue después de que terminó todo para quitar el estrés. Y aparte no nos íbamos a dormir porque el vuelo salió a las tres de la mañana. Gracias, logística. Ah, en vivo. O sea, fue Canelo y Arda al aeropuerto. Exactamente. Qué horror, qué horror, qué bárbaro. Por eso Munir no vino. Tal vez esté crudo todavía. Nos dieron hasta unas jeringas con geletina de no sé qué. Sí te vi. Las voy a mandar, las voy a mandar. Y ahorita regresamos a este corte comercial. Las vemos todos juntos. Aquí en Café Caliente, no se vayan. Las voy a mandar. Las voy a mandar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí ya les mandé a producción las imágenes. Terminado el programa, con eso vamos a cerrar, con esos videos de imágenes. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Arana, que ya se une con nosotros al team de Caliente TV. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Papu? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Qué gusto. No, pues gracias por la invitación. Estoy muy contento, la verdad. Qué gusto que te sumes. ¿Cómo están? Sí, claro. Sí, y ya lo tenemos aquí en Café Caliente. Ya nos lo robamos aquí a Café Caliente el día de hoy. Y pues ya comenzaron las semifinales de conferencia en la NBA. Así que nos vienes a platicar mucho sobre esto. Los Cavaliers ganaron una serie de play-offs por primera vez, sin LeBron después de 31 años. Eso es súper guau. Sí, llegar a este tipo de instancias sin LeBron, sin un jugador de ese nivel, es muy complicado. Pero Donovan Mitchell se echó del equipo al hombro y la verdad es que lo que hizo en los últimos partidos es una locura. Llevar otra vez a los Cavs a este tipo de instancias después de la presencia de LeBron es un logro bastante, bastante importante. A mí sí me gusta mencionar lo que ha hecho este hombre en los últimos dos juegos. Quizá si él no sale encendido, Paco, en los últimos dos partidos, estaremos hablando de otra historia. No sé cuánto vaya a poder mantener este ritmo de anotar 50, 39 puntos en juegos consecutivos de eliminación, donde si perdías te ibas a casa, un juego de ganar o morir. Pero yo no sé si le vaya a alcanzar mantener ese ritmo en la siguiente serie donde claramente, para mi gusto, no parten como favoritos. Totalmente de acuerdo. Y además no es lo mismo enfrentar a Orlando con un cuadro muy joven a enfrentar un cuadro de Boston que viene sumamente ya consagrado con veteranos, con, digamos, una profundidad de banca brutal. Entonces, sí es de, digamos, de reconocerse de Donovan Mitchell, pero yo creo que Cleveland está topando con pared ahorita con la próxima serie en Boston. Sobre todo porque no creo que tengan ya... Vaya, no creo que le queden muchos juegos de este nivel. Claramente son los playoffs, cualquier cosa puede suceder. Hemos visto a lo largo de muchos años jugadores que se enrachan en la postemporada y pueden cargar a un equipo y empiezan a jugar, se empiezan a alinear las cosas y terminan llegando a momentos importantes, a la serie final, ya sea en la conferencia, o metiéndose a finales. Pero yo sí lo veo muy complicado. Lo que sí es un hecho es que mi respeto es quitarse el sombrero y darle a la gente de Cleveland al menos el gusto, la alegría de volver a estar en ese tipo de instancias. Yo, honestamente, pensé que se iban a tardar mucho más en volver a competir a estos niveles. Pero bueno, ahí están los Cavs y dando de qué hablar. Es un jugador clave, ¿no? Bueno, pues es que sin LeBron pierdes prácticamente... En ese equipo, 70%. Si te hubieran dicho al principio de la temporada que iban a llegar hasta acá, ¿lo comprabas o no lo comprabas? No, para nada. Yo la verdad es que sí no. Yo creo que ni ellos lo hubieran comprado. Sí, la verdad es que no. La verdad es que no había mucha expectativa. Y como dice Rodrigo, se ha conjuntado muy bien el equipo alrededor de Donovan Mitchell. Y además lo de Jared Allen, hay gente que está jugando muy bien en el equipo, de la que no se esperaba mucho, siendo completamente honestos. Muy bien para los Cavs. Pero yo creo que se les acabó, ¿eh? Se les acabó el... ¿Ya? ¿Está ahí? Bueno, yo la verdad no creo que se vayan ni a seis juegos en esta serie. ¿Cómo? Ay. Yo creo. Ay, dices. Así te dolió a... Sí, yo toda esperanza. Ya, sí, le duró. Por cierto, arrancan mañana. Mañana es el primer juego de la serie. Así es. Ok. Y también los Timberwolves vencieron 106-99 a los Nuggets y ganaron el primero de la serie. Para mí ese va a ser el equipo que va a votar a los Nuggets. Yo creo que como viene jugando Minnesota puede dar la gran sorpresa. Lo de Edwards es una locura. Yo llevo toda la temporada viéndolo jugar y creo que se va a convertir en mejor jugador de la NBA. Es un fenómeno. Es un tipo que está acostumbrado a este tipo de instancias, de jugar en playoffs donde él tiene que cargar al equipo. Tiene solo cuatro años en la liga y se lo ves jugar como si tuviera experiencia en playoffs de temporada tras temporada. Lo que hizo y lo que ha hecho recientemente en los últimos tres juegos es de verdad brutal la cantidad de puntos anotados. Los Timberwolves desde hace años eran un equipo que había seleccionado muy bien en el draft, que había seleccionado muy buenos jugadores. Les faltaba esa pieza importante. Y ya maduros, ya con experiencia en la liga, este equipo creo que puede dar de qué hablar. No solo este año. No sé si les alcance para buscar coronarse. Pero creo que es un equipo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años en la NBA. Sobre todo porque Edwards me da la impresión. Yo no sé, igual tú te acuerdas de esto, Paco. No sé si ya había nacido para cuando los Timberwolves llegaron a este tipo de instancias, cuando le ganaron a los Kings, pero con Kevin Garnett como la gran figura del equipo. Edwards era un niño, si es que ya había nacido. Y si no, pues todavía ni en planes estaba. Y él, hoy por hoy, yo te puedo decir, es un jugador completísimo, Paco. Es que hace todo. Hace todo. Es brutal, ¿no? Mete ayer 43 puntos, juega a un ritmo brutal. Lo vimos ya cansado incluso al final del partido. Y para mí esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué tiene Minnesota para complementar a Edwards? Tienen un gran equipo. Su banca responde mejor que la de Denver también en el primer partido. Y yo creo que estamos ante, digamos, una serie que va a ser definitiva para los próximos años de la liga incluso, ¿no? Porque vamos a ver quién es la mayor estrella. Ahorita Jokic de un lado, del otro lado Anthony Edwards, como bien mencionas. No se había visto alguien con esta capacidad física. Pues sí, desde Michael Jordan, probablemente Kobe Bryant, LeBron James desde muy joven. Y lo de Anthony Edwards, nunca había ganado una serie de playoff, ¿eh? Aguas. Hasta la que acaba de ganar este año contra los Soles de Phoenix. Y vamos a ver cómo se presentan los siguientes dos partidos, porque creo que Denver tiene que reaccionar. No se pueden dejar caer así. Deja tú la serie. O sea, van 5-0 en esta post-temporada. No ha perdido un solo partido Minnesota en los playoffs. Edwards tiene 119 puntos anotados en los últimos tres juegos. Se le ocurre. Es la verdad, un jugador muy completo. Y lo que dice Paco es clave, ¿no? Yo no creo que esta serie vaya a ser nada sencilla para Minnesota. Van a tener que sufrir ante, para mi gusto, es el mejor equipo de la liga, que son los Nuggets de Denver, que tienen al mejor jugador de la liga, que es el Joker. Pero jugando como ha empezado, al menos en esta post-temporada, el equipo de los Nuggets van a tener que ser mucho más efectivos. No es un equipo que se va adelante en el marcador en el primer cuarto. Y eso, en post-temporada, te puede costar un partido. Sufrieron, no la pasaron bien en contra del Lakers, a pesar de que ganan. El arranque de los partidos no fueron buenos para ellos. Y ahora, en contra de Minnesota, se repite la historia, ¿no? Ya lo dijo el coach. Si no mejoramos con los cinco titulares, que para mí son los mejores en toda la liga, no hay mejor quinteta inicial en la NBA que la de los Nuggets, es bien complicado, porque tienes que venir de atrás. Y cuando tienes que venir de atrás, y tienes que remar puntos, y tienes que salir, inclusive jugando en casa, aunque tengas la ventaja de la localidad, no es quizá el escenario ideal. Joe Kitsch tuvo un buen juego, como siempre. Es una maquinita de estadística. Siempre lo tendrá, ¿no? Él sabemos que siempre lo va a tener. Es un jugador sumamente dominante, pero perdió muchas veces el balón. Siete veces. La mayor cantidad en post-temporada para él. No puedes, en un partido donde tú eres la gran figura del equipo, perder el balón siete veces. Y más ante un equipo como Timberwolves, que la verdad, cualquier ventanita que vean, te meten a la cocina. Tienes que hacerlo súper, súper estrategiada. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y de esta serie quién pasa para ustedes? Yo creo que van los Wolves. Yo todavía voy a decir que los Nuggets. Necesito ver los siguientes dos partidos, pero yo creo que los Nuggets es un equipo mucho más maduro, que van a tener que remontar, van a tener que sacar un poco esta casta de campeones que tienen. Son los actuales campeones de la Liga. Y yo creo que a los Nuggets todavía no les hemos visto su mejor básquetbol en esta segunda temporada. Exacto. Y yo creo que todavía tienen mucho que ofrecer. Perfecto. Oigan, chicos, y platícanme de los partidos que tenemos hoy, los New York Knicks se enfrentan a los Indiana Passers en el primer partido de la serie. Pacers, perdón, no dije mal. ¿Qué más? Los Celtics de Boston se enfrentan a los Cleveland para comenzar la serie de semifinales. ¿Cuál otro? Los Mavericks contra el Thunder. Exacto. ¿Cuál es el partido que no te puedes perder? O sea, como aficionado. Bueno, yo creo que esta serie la más interesante es la de los Timberwolves contra los Nuggets. Es la serie para mí más atractiva. Para mí es la más atractiva. Ahora, me llama mucho la atención la de Oklahoma City contra los Mavericks. Esa serie también es muy interesante. Equipos que juegan muy bien, rápidos, mueven la bola. Tiene Zachary Irving, que para mi gusto es el segundo mejor jugador en la liga, que es Luca, Luquita, que es un fenómeno. Es muy interesante esa serie. Yo sí creo... Bueno, por cierto, los Mavericks hoy anunciaron que le dieron extensión de contrato a Jason Keith. Porque Keith era de los candidatos para dirigir a Lakers después de que habían corrido a Ham después de que habían sido eliminados. Entonces, Keith se queda. Los Mavericks apuestan por Jason Keith, un Hall of Famer, un tipo que sabe lo que es ganar en la liga, que tiene un buen manejo de vestidor y que ha hecho a este equipo de Dallas muy sólido. Segunda vez que están en postemporada en tres años bajo sus mandos. Creo que los Mavs son un equipo sólido. No los veo como para estar pensando en llegar a lo más lejos esta campaña, pero es un equipo divertidísimo. Es súper interesante verlos, ¿no? Porque además sabemos que es un monstruo de dos cabezas con Kyrie y con Luka. No tienen mucha profundidad. Y sin embargo, los Mavs parten hoy, mi querido Arana, como el tercer equipo con mejores momios para ser campeón. Entonces, es muy interesante ver que realmente la gente cree en este star power de esta dupla de Luka con Kyrie. La verdad, yo creo que Oklahoma se les va a atragantar. Yo pongo todavía como favorito al Thunder en esta serie porque a mí me parece que la profundidad que tiene Oklahoma no es cualquier cosa. Creo que lo que está haciendo, además, con Chet Holmgren, la pintura, cómo defienden el aro, digamos, no tiene nadie Dallas que le pueda competir abajo del aro a Holmgren. Sabemos que es un novato, entonces vamos a ver qué tanto puede sacar la cara por el equipo. Pero a mí me parece que son dos series brutales las del oeste. Y creo que en el caso de las series del este, tanto Knicks como Celtics deberían de avanzar sin mayor sobresalto, no tal vez llegando a seis juegos en algún caso, sobre todo el de los Knicks. Pero creo que los vamos a ver en la final a ambos si todo sale como estaba planeado. Sí, yo también creo. La verdad es que los Knicks son muy superiores. ¿Quiénes avanzan para ustedes? Así comprometidos. ¿Sabes qué? Es que no sé. La de Pacers-Knicks, tengo mis dudas. ¿Tienes dudas? Bueno, Indiana le ganó dos de los tres juegos que disputaron esta temporada regular. Históricamente los Pacers han traído de hijos a los Knicks. Correcto. Desde Reggie Miller y demás. Sí, sí, sí. O sea, que a el Madison Square Garden se caía y llegaba Reggie Miller, triples, acabó el partido, vámonos. Entonces yo creo que esa historia sí va a pesar. Bueno, hay que irnos obviamente a ese tipo de partidos. Pero creo que la gran ventaja que tiene Knicks es que está jugando mejor al básquetbol en este momento. Sin duda. Y tiene a un jugador que para mí ha sido una gran sorpresa, Paco. Yo no esperaba que los Knicks llegaran a este tipo de distancias jugando tan bien. Con una figura que pasó entre las sombras mucho tiempo y ahora está tomando su momento para deslumbrar y cargar al equipo de Nueva York. O sea, que estadísticamente pasarían para ti los Pacers, pero por el momento en el que están pasando... Yo creo que va a ganar Nueva York. Porque la verdad, o sea, estaba viendo los números de Bronson en la... O sea, estaba viendo lo que había hecho Nueva York en estos últimos días. Y era muy interesante cómo es que se ha ajustado este equipo de los Knicks para llegar a este tipo de distancias. No hay que olvidar que Nueva York, desde hace muchos años, ha tratado de reclutar jugadores. Y si no, firman agentes libres. Todos muy talentosos y el equipo no había dado el ancho. Creo que esta es la campaña de los Knicks. Si quieren realmente regresar a las finales, este debe ser el año. Es ahora. Yo estoy de acuerdo. Y además, mira, muchas veces en la NBA, lo que sucede es que el mejor jugador gana la serie. Sí. Y creo que no hay duda de que Jalen Bronson es el mejor jugador en esta serie. Porque por más que estén jugando bien los Pacers, por más que Siakam sea una máquina para anotar, por más que todo este equipo, Tyrese Halliburton, esté en un buen momento, sí me parece que lo de Bronson es fuera de serie. El mejor momento. Es el mejor momento que ha vivido en su carrera profesional. Y yo creo que va a pasar Nueva York. Creo que va a pasar Boston. Y del otro lado, aunque las series estén muy parejas, me voy a contradecir porque Luka Doncic es el mejor en la serie de Mavericks contra Oklahoma City. A mí me parece que lo saca Oklahoma City. Y yo todavía creo que Denver le va a ganar a Ant-Man. Vamos a ver qué sucede, que esa es la más difícil. Coincido contigo. Yo creo que Denver va a ser de los más interesantes de ver. Sin duda. Yo creo que eso sí. Para mí esa es la más importante. Los Timberwolves Nuggets. Y yo sí creo que Minnesota le va a dar la sorpresa a los Nuggets esta temporada. Interesante. Yo creo que de ahí puede salir el campeón. Además, creo que el que gane ahí se va a llevar a la liga. Totalmente. Oigan, y en otros temas también con la WNBA. Comenzó la pretemporada. Y, bueno, pues las rookies más esperadas ya debutaron. Indiana Fever cayó ante Dallas 79-26 en el debut profesional de Katelyn Clark. Ella anotó 21 puntos. 21 puntos. Anotó 21 puntos. Y estuvo a full. Estuvo llenísimo. Fue en Dallas, ¿no, Paquito? Me estabas platicando que fue en Dallas. Sí, justo. Fue en Dallas. Fue el primer partido. Abren la temporada con todo mundo, los ojos del mundo puestos en Katelyn Clark. Un muy buen debut. La verdad es que lo hizo muy bien. Metió cinco triples. Lo cual es bastante complicado, sobre todo para una novata. Ahí la estamos viendo, ¿no? Ya anotó 11 de los primeros 19 puntos de su equipo. Además, mira, ¿sabes qué va a pasar con ella? Se va a convertir en el Messi de la MLS. O sea, las arenas se van a llenar solo para verla a ella. Es el efecto que ha tenido Messi en la MLS. O sea, fue un sold out allá en... Bueno, también es una arena pequeñita. Son 6,000 aficionados. Hubo 6,251 personas ahí. Es una arena pequeña. Pero cuando vaya a jugar arenas grandes de más de 6,000, se van a llenar porque la quieren ver. No, incluso ya hay varios equipos como los Aces de Las Vegas que están buqueando el Team Mova de la Arena. Son arenas de 20,000, 22,000 personas para recibir a Katelyn Clark. Y tienen contratos de televisión, de prime time en televisión para ver a Katelyn Clark. Y hay 20,000 personas que están esperando verlas en muchas de las ciudades de Estados Unidos. Ahora, del juego que debuta, nada más, o sea, sí tuvo una buena actuación, es su debut en la WNBA. Pero ojo, ¿eh? O sea, también tendrá que ir a aprender. Se metió en problemas de faltas. Sí, muy rápido. Por el tercer periodo, tuvo que estar en la banca prácticamente todo el rato en ese momento. Terminó la primera mitad con 16 puntos. Y el dato, ¿eh? Perdió cinco veces el balón. Ok. Son cositas que en la liga ya profesional tienes que cuidar. Eso te lo va dando la experiencia. Claro, totalmente. Y se cansó. Justamente, justamente la entrenadora de Indiana, Christy Sides, dijo que estaba muy feliz con Katelyn Clark, con su presencia ahí, que lo hizo muy bien. Pero que obviamente todavía falta que se acople. Y es que es obvio. Totalmente. Es como andulir el diamante. Claro. Tiene que ir tentando. Y se cansó, se cansó, se vio. O sea, llegó Indiana ganando al cuarto periodo, en el último periodo entre las faltas. Así que ya de verdad la veíamos jalando aire fuerte. Sí, ya está bastante. Es como ella tiene que saber dosificarse, dosificar esfuerzos, tiene que aprender que el nivel de juego no es el mismo del colegial. No. Y esto todavía, digamos, es el proceso que ella va a tener que vivir para madurar como atleta. Se va a ir acoplando, pero que es un fenómeno y que va para arriba volando en un segundo. Sin duda. Yo ya quiero su jersey. Oye, y hablando de otras. Pero sigue agotado. De otras. Está agotado. Sí, sí. Agotado. Lo agotaron desde el draft. Sí, desde el draft. Exactamente. Y otras que debutaron, ¿cómo le fue a Reese? Mira, Angel Reese para mí es, y lo platicaba con Lupita, la productora, antes del programa. Para mí Angel Reese es la jugadora más subvalorada de este draft. O sea, se quedó a un rebote de hacer un doble-doble, como digamos en su debut de novato. Y a mí me parece que eso es brutal, lo que estamos viendo con Angel Reese. Dio un partidazo, jugó más de 24 minutos, que también eso es difícil para una jugadora novata. Y lo que se esperaba de Camila Cardoso, jugó bien, pero ella jugó mucho menos minutos, tuvo mucho menos puntos. Y la verdad, yo veo a Angel Reese encendida, la veo enfocada, la veo, digamos, con todas las ganas de pelearla, Katelyn Clark, esta novata del año y este nombramiento. Me encanta lo que está haciendo el equipo de Chicago. Lo tiene todo. Ella no está buena del lado ofensivo, pero es una máquina defensiva. Es súper intensa. Y es alguien que además con su energía levanta el nivel del equipo. Es alguien que cuando juega con esa intensidad, todos alrededor de ella se ve que mejoran. Y yo no sé, Rodrigo, ¿qué opines? Pero este tipo de jugadoras o de jugadores, de atletas que levantan el nivel de los equipos, sin duda son pieza fundamental para los equipos de campeonato y para los equipos que están en reconstrucción, como es el caso de Chicago State. Y que es una organización que en los últimos años estuvo presente en finales, que sabe lo que es ganar, que apoya mucho a los jugadoras. La gente está volcada en Chicago con el Sky. La verdad es que la gente asiste. Muchos niños, muchas niñas que están empezando a jugar al básquetbol, son súper fans. O sea, de verdad, llenan la arena para ver el Sky. Me gustó el partido. Ya decía Paco, nueve rebotes. Tuvo además, creo que dos robos de balón. Tuvo una tapa. O sea, lució. Lució bien. Fue el pick número siete, quizás sin tanto reflector, pero creo que Chicago le va a ayudar muchísimo para poder escalar en ese peldaño. Y si el Sky anda bien, se va a hablar mucho de ella. Y Cameron Brink también, que debutó con Los Ángeles. ¿Qué pasó, burro? Sí, Cameron Brink. La verdad es que lo de Cameron Brink, estadísticamente, digamos, menos llamativo. También juega más de 20 minutos. Sí. Pero el tema aquí, me parece, lo digo, es que también su proeza defensiva con los bloqueos de balón, los rebotes ofensivos. A mí me parece que lo hizo muy bien. Aquí estamos viendo imágenes. Vean qué bien corre la duela. Es una jugadora muy completa. Juega de cinco, pero corre muy bien la duela, tablerea, roba, tapa. Y además, tiene buen movimiento de pies, se mueve muy bien en la pintura, corre muy bien la duela pidiendo la asistencia. Yo creo que no tiene un papel fácil, porque vas a tener que, de cierta forma, Paco, suplantar o llenar los zapatos que dejó Ogumike después de 13 años con tu equipo. Y ahora, se va la veterana, que no andaba en sus mejores momentos, no se va. Ya le había dicho a los Sparks que se iba. Llegar a cumplir ese papel va a ser difícil, pero que tiene un talento brutal. Exactamente. Lo tiene. Sus números ayer, 22 minutos, 11 puntos, tres rebotes, dos bloqueos. Es una jugadora muy interesante. Yo te podría decir, hasta creo que se puede convertir una de las figuras importantes de la WNBA este mismo año. Muchos se hablaban. Yo ahí con ella. De ella como la jugadora más completa y creo que tienes toda la razón. Perdón, Silvanita. No, es que me estoy riendo porque burro de... Amárrenlo, amárrenlo, por favor. No lo mismo, el barco va llegando, que ya se fue. Exacto. Ya, burro. Oigan, pues qué padre que ya te unes con nosotros, Rodrigo. Gracias. Bienvenido. Estamos muy felices de que te sumes aquí a nuestro team. Con todos. Y, bueno, mañana vamos a poner las fotitos y los videos de Munir, de Basurto Bailando, todo lo que pasó extra ahí en el viaje se los vamos a poner mañana y pues los dejamos con el burrito en desencajados. Muchas gracias. Deneba, Paquito, Rodri. Nos vemos mañanita en Café Caliente. Muchas gracias.